Música Bueno mis dolls vamos a empezar este maquillaje Voy a tomar esta paleta de Morphe Y vamos a utilizar estos dos tonos Primero tomamos el color claro Lo vamos a poner en lo que es la cuenca Luego vamos a tomar la sombra que es más oscurita Para darle como que un contraste Las brochas que estoy utilizando son de Ducolor Ya saben que tienen también el código de descuento KDOL1 Música 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 Luego voy a tomar un corrector Ya saben que ustedes yo utilizo pues el corrector Y estoy tomando en el tono almendra Ahora vamos a marcar lo que es el cat crease Música Y luego vamos a tomar la nueva paleta de Ducolor Y voy a tomar este tono que es claro Si no saben chicas en mi Instagram tengo un sorteo Que solamente va a durar hasta el día 28 nada más Que lo está realizando Ducolor conmigo Así que si ustedes quieren pues de esta marca a la paleta Quieren participar vayan para allá Pero también tiene un código de descuento Si es que ustedes quieren cualquier producto Bueno cualquier producto de esa marca Tienen también igual KDOL1 Perdón KDOL1 El código de descuento Bueno esta sombra que es más clarita La estoy aplicando más en el centro Y luego estoy tomando este color verde La verdad que los colores que trae esta paleta son muy interesantes Me gustaron la verdad porque Siento que son un poquito diferentes Me gustó este verde por ejemplo Este como que se ve oscuro Como un color negro Pero a la hora que le da como que la luz Se ve muy lindo Y bueno lo bueno que esta paletita Trae una brocha duo Que tiene dos brochitas en cada extremo Bueno una brocha en cada extremo Pero igual me encantó mucho Los colores que trae Porque siento yo que Que puedes hacer mucho Ahora tomo esta sombra negra De la misma paleta Y lo que vamos a hacer Es como una pequeña colita Y lo vamos a unir Con la sombra verde Que hemos estado aplicando anteriormente Luego voy a tomar la brochita del otro lado Que es una brocha como para difuminar Y solamente vamos a difuminar Apenas nada más La sombra negra Apenitas ¿Ok? Porque lo que yo quiero es que se note un poquito Esa marquita Así como que un rabito negrito Lo bueno es que trae esta brocha Pues puedes con estas dos brochitas Puedes hacer bastante Y luego vamos a hacer lo que es el delineado El delineado si lo voy a hacer un poquito gruesito Pero en esta ocasión Los ojos los hice como que Se veían más pequeños Así que Bueno lo que tuve que hacer para eso Es que la cinta Que puse en esta vez La puse más pegadita Más como que alargada Por eso que las sombras Y el acabado se ve más pequeño todo Utilice también la sombra clara Para lo que es el hueso de la ceja Pase un poquito de máscara también Antes de pasar Lo que es este Las pestañas postizas Voy a estar utilizando Estas pestañas de Huda Y antes de eso Ya como ya vieron Que me transformé un ratito Agarré esta sombra Que no es tan oscura La apliqué debajo Lo que si quería en este maquillaje Era como que encajar Los colores más potentes En la parte de arriba Que abajo Así que por eso Solamente en la parte De las pestañas inferiores Solamente quise poner Apenas nada más de color Y luego vamos a acabar Ya nuestros ojos Con lo que es este Máscara de pestañas Ahora Me habían preguntado En el video anterior Sobre que la sombra Al final cambió Era porque yo le puse Unos brillitos Estos brillitos Son de Glitter Injection Y la verdad que me encantan Este de aquí por ejemplo Parece que fuera un blanco Pero a la hora que Lo puse encima De la sombra Quedó Bellísimo La verdad que quedó Bien lindo el color Me encantó Así que yo le puse Un poquito de brillo Y como se habrán podido Dar cuenta Esos brillos No necesitan pegamento Así que me encantó Y bueno chicas Estoy utilizando El labial Sasha De la colección Siempre me preguntan Por la colección Todavía está disponible En separado Y en la colección Completa Así que Vayan a YCCollection.net Y bueno aquí les dejo La diferencia chicas Entre el lente de contacto Y los ojos naturales Para que ustedes Tomen una idea Porque si cambia Muchísimo Pero yo siempre Trato de cambiar En cada video Me gusta utilizar Las pelucas Los lentes de contacto Porque de esa manera Puedo variar Un poquito Los tutoriales Así que Espero que les haya gustado Mis dolls Nos vemos Hasta el próximo video Aquí les dejo También sin lentes Y con lentes Para que ustedes Vean la diferencia Pero igual Con lentes naturales Se ve bellísimo también Y bueno mis dolls Nos vemos Y no te olvides De darle un dedito arriba Y suscribirte al canal Nos vemos Hasta el próximo tutorial Bye bye